Conozco vuestro juego. Sé lo que os proponéis. Desde que llegasteis os he estado observando, viendo cómo la gente se va de este pueblo, viendo cómo mueren las cosas. No sois normales, ninguno de vosotros, y un día de estos alguien logrará exterminaros a todos. No me gusta la forma que tienes de mirarme. Sí, tengo un arma y no soy el único. Algún día alguien subirá un tejado y empezará a eliminaros pequeñas cucarachas bastardas asquerosas. Sí, os matarán uno a uno. Bien, ¿es que no vas a hacer nada? ¿Acaso no piensas llorar como los otros mocosos? ¡Haz algo, maldito!